¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Báil a la salsa! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Báil a la salsa! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Báil a la salsa! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Báil a la salsa! ¡Báil a la salsa! ¡Ven a bailar! ¡A bailar conmigo! ¡Ven a bailar conmigo! ¡A bailar conmigo! ¡Gracias! 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 Que suene, que suene la prata ahora Que suene, que suene la plata ahora Que suene ¡Gracias! 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 Baila la salsa, ven a bailar conmigo Baila la salsa, ven a gozar Ven a bailar conmigo Baila la salsa Ven a bailar conmigo